El veto de amor sincero con el rey nuestro señor Dile lo que yo te quiero, su venia mora de amor Permiso tendré de su majestad Y al fin lograré la felicidad Dejo que vaya a olvidar lo que yo habré de sufrir Dejarme en su brazo al soñar hoy de mí Pensaré que vuelve a despertar del amor que sueño así Maja ya no puede ser, calla, calla por favor Es mejor que despierta tu cariño mujer Almacén del rosal de tu querer No le entregue la noche tan fría Que yo de alegría darte claveles El rosal es más duro, tú eres más dura en las mieles Que arranca tu amor El rosal es más duro, tú eres más dura en las mieles Me arranca tu amor Y con su aroma divino Llenarán el camino El amor Porque vas a pasar dulce amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!